Seguimos con más noticias en Protecno y a continuación vamos a hablar de una interesante hackathon sobre diseño de juguetes lúdicos para los niños pero realizados con impresión 3D. Y vamos a recibir aquí en los estudios de Canal Pro a Lucía Callizo, ella es responsable de socialización del MUSE, el Museo de Ciencias, y Mateo Acosta que es responsable de exhibiciones. Muchísimas gracias Lucía y Mateo por acompañarnos en esta mañana aquí en Protecno, bienvenidos. Muchas gracias, felices de poder compartir este espacio otra vez, ya la audiencia conoce un poquitito del proyecto y bueno, vamos a ahondar un poco más en lo que sería esta actividad concreta. Excelente, bueno vamos a comenzar desde el principio como se dice, hablando nuevamente para la gente porque siempre la audiencia se renueva, dice una frase a nivel de televisión. Entonces, para conocer un poquito qué es el MUSE y desde hace cuánto tiempo que están ya trabajando en esta especie de prueba de lo que va a ser, porque va a ser mucho más grande el Museo de Ciencias. Vos la tenés clara, Cari, por lo visto. Bueno, el MUSE es el Museo de Ciencias, el primer museo de ciencias interactivo del Paraguay. Nosotros buscamos, tenemos como misión promover el amor al conocimiento para crear juntos ese Paraguay que queremos. Somos muy conscientes que las ciencias son transversal a todo lo que hacemos hoy en día y tenemos, creemos que tenemos que hablar de las ciencias de hoy y del mañana para poder construir ese Paraguay que queremos. Entonces, para nosotros MUSE va a ser uno de los mejores museos de toda la región y una oportunidad para nosotros de demostrar que Paraguay también hace museos de ciencias de nivel mundial. Y vamos a hacer un recuento de lo que se realizó ya el año pasado. ¿Cómo vivieron toda esa experiencia? ¿La gente también participaba de todas las actividades que tuvieron, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre? Bueno, dentro de ese gran proyecto, del proyecto MUSE, del Museo de Ciencias, una etapa previa es todo el proceso, digamosle, de aprendizaje local, ¿verdad? Porque en Paraguay no hay experiencias previas de museos interactivos y, bueno, hay que generar toda una red de contactos, de proveedores, de capacidades, de recursos humanos. Entonces decidimos que nuestras oficinas corporativas, digamosle, se conviertan en un espacio de un laboratorio museográfico, entonces decidimos abrir ese espacio de museografía en textilio, en complejo textilio, se llama el Tatacua Lab, y viene porque es un espacio, el Tatacua representa donde la familia se reúne, tiene buenos recuerdos, come cosas ricas, ¿verdad? Entonces, y el Lab es nuestro laboratorio, ¿verdad? Entonces, ahí sigue el segundo en esas dos cosas, y tenemos nuestro Tatacua Lab con la primera exhibición sobre impresión 3D, que es una exhibición que traemos del Museo de Ciencias de Londres, y traemos a Paraguay por primera vez también, ¿verdad? Entonces, a eso se hizo una inauguración el 19 de noviembre, con una participación tremenda, más de mil personas participaron en una cuestión de horas, ¿verdad? Entonces, ahí nos dimos cuenta de la gran sed que hay de la gente de participar en estos eventos, de compartir y de aprender, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí ya, todo diciembre, todo enero y todo febrero vamos a estar abiertos con esa exhibición, y estamos haciendo diferentes actividades también complementarias a lo que sería la exhibición, ¿verdad? Ya que esas tienen ciertas dinámicas internas, pero también hacemos algún día, hace poquito tuvimos el Día de los Reyes Magos, unos días antes hicimos observaciones astronómicas, ¿verdad? Entonces, con eso también la gente de repente levanta un poquito la oreja, y participa en otras experiencias, entonces, a nosotros estamos sumamente contentos con cada uno de estos pasos que damos, y la gente responde, o sea, nosotros nos pusimos una meta de cierta cantidad de gente, superamos constantemente, ¿verdad? Las inscripciones hacemos como preventa y se agotan en los primeros días. Sí, siempre veíamos en las redes sociales justamente que decían entradas agotadas, pero estén atentos a otra actividad, y eso es bueno. Es tremendo, y la gente pide muchísimo y vamos a seguir haciendo esa dinámica, y bueno, en este espacio hacemos experiencias constantemente, ¿verdad? Bueno, y ¿cómo se da esta iniciativa de realizar esta primera actividad del año, podríamos decirle, esta hackatón que van a realizar? Sin duda alguna, la estrella de toda esta exhibición dentro del MUSI es la impresión 3D, es como que llama muchísimo la atención esta tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surge la iniciativa de hacer este llamado a que la gente también se postule, participe y empiece a diseñar juguetes lúdicos para los niños? Actualmente en el Tatacua Lab tenemos esta exhibición que te comentaba Mateo, que se llama 3D imprimiendo el futuro, que es una exhibición que traemos de la mano del Museo de Ciencias de Londres. Esta exhibición busca justamente mostrar el impacto que ha creado la tecnología 3D en distintas industrias, y para nosotros la hackatón es una actividad que se enmarca dentro de esa exhibición. Desde MUSI nosotros estamos convencidos que hay demasiada creatividad, conocimiento, emprendedurismo en Paraguay y nosotros queremos dar visibilidad a eso, entonces la hackatón tiene ese objetivo, además de que también creemos que es fundamental el aprendizaje colectivo, el diálogo, la colaboración, el trabajo en equipo para poder potenciar el conocimiento y de verdad avanzar con esto que decimos que es avanzar como país. Entonces la hackatón tiene esos objetivos, traerle a específicamente estudiantes universitarios o profesionales a que formen equipos multidisciplinarios de 3 a 5 personas y que ellos juntos puedan ponerle toda su energía y conocimiento a desarrollar un juguete lúdico o didáctico con impresión 3D. Sí, ¿y cómo surge la idea de que sea el diseño de un juguete lúdico y no de repente otra cosa, otra especialidad? Sí, yo creo que más que uno, o sea, todos nos conectamos con un poquitito un sobrino, un primo, un hijo, chiquitito, uno, dos, tres años, de repente un sobrino de 10, 15 años que quiere jugar con STEM o cosas así, entonces ahí un poquito motivados por eso, además que muchos de nuestros visitantes vienen con sus hijos, vienen en familia, entonces creíamos que era como un tema que englobaba a una comunidad muy amplia y también el hecho de que se juntan múltiples profesionales porque para la impresión 3D necesitas un técnico de electrónica, para el modelado 3D necesitas un diseñador industrial, para entender la psicología de los jóvenes, niños y cómo van evolucionando en el crecimiento un psicólogo, ¿verdad? Entonces era forzar un poquitito a que la gente combine eso, porque yo como ingeniero normalmente estoy acostumbrado a crear un producto, pero no interactúo tanto con otras disciplinas y para nosotros la ciencia es transversal a todo, ¿verdad? Entonces queremos invitar a que la gente hagan esos equipos multidisciplinarios y combinen un poco sus habilidades, ¿verdad? Entonces, y todo el marcado en esta linda experiencia donde todos nos conectamos de alguna manera con los juegos didácticos, ¿verdad? Ya sean niños, chiquititos, yo con mi hijo juego a encastrar cosas, ¿verdad? Y me entretengo muchísimo, ¿verdad? Y así armar, construir, ¿verdad? Entonces es algo que sentimos que todos nos conectamos de alguna manera con eso, ¿verdad? Al cambiar a un tema de repente muy, muy, muy específico, eso ya hace que la participación baje drásticamente. Entonces dijimos, esto es algo que conecta con todos, que realmente genera mucha participación y bueno, eso es lo que esperamos, digamos, de la gente. ¿Y cómo va a ser el proceso para que la gente pueda participar de toda esta postulación, para que puedan también ellos inscribirse o presentar sus proyectos y formar justamente estos grupos de trabajo? Actualmente estamos con la convocatoria abierta, entonces este es el momento en el que le queremos invitar a la ciudadanía a postular, a sumarse, a animarse a participar de este desafío. La convocatoria está abierta hasta el 25 de enero y luego el 30 de enero nosotros vamos a anunciar cuáles son los equipos que van a participar, ¿sí? Entonces, básicamente de todas las personas o todos los equipos que postulen, vamos a seleccionar a cuatro y con estos cuatro equipos vamos a hacer un proceso de desarrollo de la idea, ¿sí? El beneficio de participar en las hackatones es que los participantes van a ser parte de un proceso creativo y de aprendizaje con una comunidad de personas y especialistas que les van a acompañar a lo largo del proceso, ¿sí? Ellos también van a tener el beneficio de poder diseñar, fabricar e imprimir y ver hecho real eso que puedan diseñar o soñar en sus mentes, ¿verdad? Nosotros les vamos a ayudar a materializar eso y finalmente ese objeto que ellos diseñen vamos a exhibirlo en el marco de la exhibición actual 3D imprimiendo el futuro. Entonces, bueno, las convocatorias están abiertas ahora. Es muy sencillo, consiste en completar un formulario que está disponible en nuestras redes sociales. Es un form donde hablan un poquito de la conformación del equipo y un poquito de la idea inicial que ellos tienen. Esa idea puede ir cambiando a lo largo del proceso, ¿verdad? Lo que es importante saber es que hay como dos criterios o tres que son importantes para MUSI, ¿verdad? Uno de ellos es tener un equipo multidisciplinario. Esto significa, como decía Mate, que hayan personas de distintas especialidades para que desde sus focos puedan crear algo interesante y nuevo. Y también invitamos a hombres, a mujeres, a todos y a todas a participar, siempre también intentando promover lo que son las ciencias en la comunidad de niñas también y de mujeres. Y otro componente que es importante es este componente lúdico y pedagógico, ¿sí? Que lo que ellos hagan cumpla un fin que ayude a promover la autoestima o el desarrollo motor, el desarrollo emocional de niños y niñas. Y un componente ambiental, ¿sí? Nosotros creemos que una propuesta ganadora, digamos, o un equipo que tenga una idea muy interesante va a ser un equipo que considere cómo se produce ese juguete, ¿verdad? ¿Qué impacto ambiental tiene eso? ¿O qué pasa? ¿Cómo se desecha? ¿O si se rompe? ¿Será que se puede arreglar solamente esa parte en vez de tener que deshacerte de todo el juguete, ¿sí? Entonces, el componente ambiental, el lúdico y de la conformación del equipo son los tres criterios importantes a tener en cuenta. Y luego la jacatón en sí se desarrollaría del primero de febrero hasta el 22. Son todos los miércoles por cuatro miércoles a lo largo de febrero y hacemos un cierre el 24 de febrero ya para todo el público. Estos grupos que queden ya seleccionados van a trabajar dentro del museo, o sea, en el local, ¿verdad? Ya van a poder aplicar y utilizar también ese equipo que ustedes tienen de impresión 3D. Sí, y eso es una parte también muy importante para los equipos. De repente dicen, yo estoy muy interesado, pero no tengo. Pero no tengo, exactamente, sí. Entonces, nosotros vamos a darle ese respaldo con el equipamiento. Nosotros tenemos un FabLab, que es un laboratorio de fabricación digital disponible ahí dentro del museo, o sea, del Tatacuad Lab, que normalmente usamos internamente, pero en esta ocasión para este concurso va a estar disponible para que puedan utilizar. Y hay tanto impresión 3D, escáner 3D, corte láser, corte plotter, hay una máquina que recicla plástico. Entonces, eso ellos también pueden revisar dentro de las bases y condiciones. Hay un link donde pueden ver el listado de todo el equipamiento que hay disponible. Entonces, dicen, ah, yo quiero usar esta máquina para crear este producto. Entonces, eso también disponibilizamos para que los participantes se interioricen de qué herramientas podrían tener disponible ahí. Y otra vez, tenemos una red de contactos de makers, le llamamos, o de fabricantes 3D, que pueden también darle soporte. De repente, una de estas ideas escalan a algún emprendimiento personal o de grupo y ellos van a tener la capacidad de poder producir localmente eso también. Claro, para que esto no quede ahí, sino que sea también una puerta que se abra a nuevas posibilidades de nuevos emprendimientos. Yo creo que es una importantísima oportunidad para la gente, para ustedes también, el equipo de Muzi, para conocer nuevos talentos en todo lo que tiene que ver con las ciencias, las nuevas tecnologías. ¿Y quién dice que uno de los integrantes de estos grupos puedan ya en el futuro estar trabajando o formando o enseñando también o guiando dentro del Museo de Ciencias? Es que se da eso. Naturalmente, orgánicamente se da. Las personas participan y por su propia voluntad van integrándose en experiencias de voluntariado, en experiencias de pasantía y eso se va como fidelizando a Muzi porque Muzi va a necesitar esa red de recursos humanos y tenemos que identificar y esas personas van a llegar a nosotros a través de este tipo de experiencias. A lo largo de todos estos meses y años que va a estar funcionando, el Tata Kualap nos va a permitir captar a esas personas que nos ayuden más adelante a llegar adelante con el proyecto, proyecto grande. ¿Y cómo va justamente ese proyecto? ¿En qué parte, en qué etapa estamos para obtener finalmente ese impulso que esté prácticamente completo ya el Muzi? Y ahora empezamos con el Tata Kualap. ¿Pero qué queda ahora? El Tata Kualap para nosotros es una apuesta muy importante, ¿verdad? Porque hay distintas maneras de hacer museos en el mundo y Muzi está optando por una opción que busca justamente hacerlo de la manera más cercana a la ciudadanía, a los distintos públicos que pueden llegar a Muzi, sean niños, adultos, jóvenes, abuelos, Muzi para todas las edades y todas las personas. Y el Tata Kualap es un paso muy importante porque es un espacio en el que nosotros estamos pudiendo escuchar a la ciudadanía, entender cuáles son temas de interés, cuáles son temas relevantes para el Paraguay. Para nosotros es muy importante que Muzi sea un reflejo de lo que se necesita también en Paraguay, ¿verdad? Y también de lo que nosotros podemos hablar, sean las ciencias de hoy o del futuro, pero siempre siendo relevantes al contexto. Entonces, el Tata Kualap tiene programado para este año una serie de exhibiciones, ¿verdad? Que duran más o menos tres o cuatro meses y van cambiando para que la gente siempre tenga algo nuevo que venir a ver y pueda volver a visitarnos. Y este es un proceso que se va a mantener por este año y un poco más. Y luego estamos en proceso de identificar el espacio en el cual se va a construir el museo, ¿verdad? En donde ya vamos a poder abrir puertas a toda la ciudadanía ya con todo este bagaje de conocimiento que estamos adquiriendo ahora en el Tata Kualap. Vamos a reiterar nuevamente dos cosas muy importantes. ¿Cómo tiene que hacer la gente para participar de esta hackatón, esta primera actividad del año del Tata Kualap? Y también, ¿cómo tiene que hacer la gente para visitar justamente el Muzi? Buenísimo. Bueno, para postular tienen que entrar a nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, en Twitter también, ¿verdad? Ahí van a encontrar los links para poder escribir el formulario. El formulario es muy, muy sencillo y sí le invitamos a las personas que se anoten ya, ¿verdad? Que no esperen a último momento y que de repente si le falta un componente, capaz igual nomás dicen vamos a estar buscando en alguna parte porque eso ya nos demuestra el interés que hay, ¿verdad? Y después, por el otro lado, con respecto a visitar el Tata Kualap es sumamente fácil. También en las redes sociales hay los medios de pago. Todas las compras de las entradas se hacen online. Entonces, no hace falta de que en ese día vayan a comprar, ¿verdad? Entonces, se entra en una plataforma que se llama Passline, compran su entrada online con tarjeta de crédito, tarjeta de débito sin problemas y ya asisten ese día. Simplemente validan con un QR y ya, ¿verdad? Ella ingresa. El lugar es acá en el Complejo Textilia sobre General Santos. Estamos abiertos de martes a domingo en un horario que es accesible para la mayoría de las personas porque es de tarde y de noche. Cuando ya todos están liberados del trabajo, de los estudios. Así mismo. La idea un poco es que la gente tenga esa disponibilidad de ir a su casa a buscar a los chicos y volver. Y, bueno, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche estamos abiertos de martes a viernes. Y los fines de semana sí abrimos ya desde las 10 de la mañana, pero cerramos más tempranito a las 8 de la noche. Entonces, ese es nuestro horario. Y, bueno, le invitamos a las personas que, de ser posible, no lleguen a último momento, ¿verdad? Porque la experiencia toma al menos dos horas en desarrollar todo. Entonces, sí le invitamos a la gente a que llegue unas horas antes a visitarnos porque así es mucho más completa toda la experiencia. Sí, es importante saber ese dato para poder usar realmente de buena forma todo este servicio que ustedes están ofreciendo y participar de todo ese recorrido dentro del Museo de Ciencias. Nosotros les agradecemos muchísimo el hecho de que hayan venido a participar acá en esta mañana, a brindarnos todas estas informaciones acerca de esta actividad tan interesante que tiene que ver con la impresión 3D. Y, bueno, ya vamos a estar expectantes también en el mes de febrero para saber las novedades, cuáles son los grupos, cuál es el diseño innovador. O sea, vamos a estar atentos y les deseamos éxito en todo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.